Lo que tú le quieras, el que pega más de tu puteo, el que más, hay que los putos son autos. Lo último, lo último. ¿Cuándo te vas a la Europa? Le tiras para Roca, le coges un par de cosas para allá. ¿Aquí tú te vas a los pilas? No bailas. Son la gente que brega con mira de Europa. Me están tirando, que saben que yo se me pino la gente para allá. Si ustedes no tienen más de 8 mil dólares para el party, a ver ya ven y que es para Europa, como el para allá, ¿me entienden? Porque me estoy buscando aquí, estoy bien, gracias a ti. Hablamos ahora, el mayor, el mayor está en la 42. ¿Qué es lo que es, mayor? Estamos aquí en la 42. Volviéndote a tu nuevo video con Roche Rd, ¿qué es lo que es? Prendillo con un bombillo, estamos en la 42, ¿qué fue? Estamos aquí, mira lo de ahí. Pila de gente. Y un bombillo. El disco está matando, no ha salido bien y ya está matando. No ha salido y está pegado, esa es la vuelta, esa es la actitud. Bien, vamos a meter manos ahora. ¿Qué es lo que es? Un saludo para los muchachos de reconocidos.net. Reconocidos.net son míos, son tígeres, trabajadores, trabajadores, ya. Ya, desde aquí. Si yo siempre apunto a mí, tú viste hablando de mí, te mueres y te frenarás. Y entonces, y entonces, ¿cómo te quedó la cara? No me olvides de bailar rara. Y yo no tengo para. Así que hablan de mí, eso que me importa a mí, siempre lo pongo en la cara. Si yo siempre apunto a mí, tú viste hablando de mí, te mueres y te frenarás. Y entonces, ¿cómo te quedó la cara? Y entonces, ¿cómo te quedó la cara? No, no. la cara dale para ti y yo no tengo pata si ya hablan de mi eso que me importa a mi siempre me voy a ir a cara si yo siempre aflo a tu amigo tu viste hablando de mi te mueres y te frenarás y a tu mano tu viste hablando de mi te mueres y te frenarás y entonces con mi tío para la cara no me hace bailar rara no te bailo maja o la cara no me hace bailar rara ah, ah, ah ¡Eso es con la gasolina! ¡Hejate un poco de la gasolina! ¡No te mandan! ¡No te mandan! ¡No puedes verte frenar! ¡No es muy, muy, muy bien! ¡Cómo te quema la cara! ¡Mamá y me agarrara! ¡Pe, po, po! ¡Pe, po! ¡Pe, po! ¡Pe, po! ¡Pe, po! ¡Pe, pues! ¡Pe, po, p! ¡Pe, po, pe, po! ¡No, no, no! ¡No, no, no!